mundo para ver la cosa de navidad miren que lindo está en este eso es un acinto miren este toma dulce miren esta está linda miren 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 que lindo está en este miren 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 cuántas bolas Miren cuántas flores aquí ¡Gracias! 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 Mira esa ... Esa sí me gustó ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué me tengo, chicas. Eso es mi silencio total. Y arriba. Oh, guau, cuántas cosas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.